Estamos en un primer encuentro con ocho municipios de la región. Son los ocho municipios que conforman el Centro Zonal Acacidas del ICBF. Este primer encuentro tiene un gran objetivo y es buscar sinergias y articulación entre los municipios Gobernación y Nación ICBF en los grandes retos que tenemos frente a infancia, adolescencia y juventud. Acompañamos la estrategia Juntos por la Niñez, acompañando al ICBF y a todos los municipios que quieren adoptar esta estrategia para cada uno de sus planes de desarrollo municipal. Estamos incluyendo esta iniciativa desde el núcleo social para que así mismo podamos desarrollarla dentro de nuestro plan de desarrollo 2024-2027 Seguridad Total. Dando a conocer desde nuestra alcaldía, desde el municipio de Acacias, con el coronel Carlos Julio Plata Becerra, la importancia de conocer y de priorizar los temas de primera infancia, infancia-adolescencia en el entorno y en el principio de garantizar los derechos de estos grupos poblacionales enfocados en mejorar los estilos de vida de los niños, niñas y adolescentes del municipio de Acacias. ¡Juntos por la Niñez!